¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este periodo de tiempo no es suficiente para hacer todo lo que tenemos que hacer Pero por suerte contaremos con una melodía mágica que reiniciará el tiempo al inicio de esos 3 días Los objetos importantes como piezas de corazón, arco, saco de bombas o cosas por el estilo Los mantendremos Pero las rupias que no hayamos guardado en el banco Las flechas que tengamos en el carjag Las bombas que tengamos en el saco de bombas y demás Todo eso se perderá Bueno pues venga Vamos a empezar, todo esto nos lo irán explicando con calma Vamos a dar inicio A la partida Creamos una nueva partida Y ya nos viene predeterminado el nombre de Link Así que yo me quedo con él Porque si no se llama Link Para mi no es un Zelda Ahí tenemos un nuevo archivo de datos creado Y bueno no voy a utilizar el botón deslizante del Pro Así que me quedo con esta configuración En la tierra de Hyrule resuenan los ecos de una leyenda Una leyenda muy cercana a la familia real Un chico que tras luchar contra el mal y salvar Hyrule Se alejó de la tierra que hizo de él una leyenda Curtido en mil batallas una vez viajó por el tiempo embarcándose en una aventura Una aventura secreta y personal Una aventura en busca de una querida amiga Una amiga de la que se separó Cuando finalmente cumplió su heroico destino Y ocupó su lugar junto a las leyendas Y así da comienzo esta historia Con Link viajando con Epona Por este bosque de gigantescos árboles Con setitas en los troncos La verdad es que el lavado de cara Que le han pegado a los gráficos de este juego Es vamos Que se lo tenía merecido Se lo tenían merecido Ahora se ven Las texturas de los árboles La textura de las hierbas Epona parece un caballo Link parece un niño Míralos Es que da gusto Da gusto ver este juego así Sí señor Se lo merecía Se lo merecía ya Bueno pues estas dos pequeñas haditas Hacen que Epona se encabrite Y nos lance al suelo Y para Link ser el héroe del tiempo Pues la verdad es que Un triste Porrazo contra el suelo Y hasta inconsciente Con la de golpes Que hemos recibido En las batallas Bueno ya Skull Kid Vos otras hadas Lo habéis hecho muy bien Me gustaría saber si tiene algo de valor Este chico Bien no pasará nada Pues hola Ahí va Skull Kid Se acerca a hurgar En nuestros bolsillos Bueno primero Nos da un golpecito con el pie Nos pone patas arriba Y ahora sí Le roba la ocarina a Link Oh Que ocarina más bonita Eh Skull Kid Déjame tocarla Quiero verla Me encanta como se ríe Cuando sopla la ocarina Míralo Míralo No puede esta el Que haríamos si se te cayera Y se rompiera No No la toques Eh Pero hermana Porque no puedo yo también Bueno Link por fin Vuelve en sí Mientras el otro sigue Partiéndose de risa Cada vez que sopla Ah Y la esconde Como si no tuviéramos visto Y ya Y se escapa Se escapa Y se lleva a Epona Ven aquí traidor No vamos a dejar Que te escapes con ella Bueno a todo esto Yo no estoy manejando nada Es un video introductorio Mira mira Como arrastra a Link Ahí colgado del pie Que está intentando Recuperar a su amiga Epona Llegamos hasta este claro Del bosque Y aquí es donde Va a acabar Nuestra Eh Bueno nuestra aventura No nuestro viaje A caballo arrastrado Bueno venga Link Recupérate Que tenemos muchas cosas Por hacer De hecho Ni te imaginas Donde te vas a meter Bueno ya que estamos aquí Vamos a Empezar recogiendo Unas pocas rupias Porque Necesitaremos Unas Poquitas rupias Para Más adelante Para ahora mismo Pero ya que Tenemos unas cuantas Matas de hierbas Por aquí Aprovechamos Vale Perfecto Creo que Nos costaba Cinco rupias El mapa El primer mapa Que tenemos que comprar Así que Ya tenemos suficiente Bueno Saltamos Por los troncos De árbol Se salta automáticamente Simplemente es cuestión De correr Acercarse al borde Y Link Salta automáticamente Con Voltereta Y malabarismo Incluido Y aquí Link no ha frenado A tiempo Y se cae Tronco abajo Esto me recuerda Un poco así A Alicia En el país De las maravillas Cuando se cae Por el agujero De De la madriguera De conejo Pues lo mismo Solo que aquí Aterrizamos Encima de una flor De Q Bueno Luces Y acción Aquí tenemos A Skulky De nuevo ¿Qué le pasa A ese estúpido Caballo tuyo? No escucha Ni una sola palabra De lo que se le dice Hombre No te da caso a ti Pero a Link Si que le hace caso No tiene sentido Montar un penco Como ese Así que te hice Un favor Y me libré De él Oh se libró De él ¿Qué le ha hecho A Epona? Tranquilos Que no le ha hecho Nada malo Está vivita Y coleando Hmm Yuju ¿Por qué Esa cara tan triste? Creía que Nos estábamos Divirtiendo Bueno Te estarás Divirtiendo Tú Oh venga ¿De verdad crees Que puedes derrotarme Como soy ahora? Hmm Ahí hace uso De esta máscara De Mayora Y aquí Va a dar comienzo La maldición De Link Estos son Dekus Ahí están Nos rodean Oh ¿Qué es esto? Bueno Pues por mucho que intente Link escapar Porque ahora va a salir corriendo Ahí está Por mucho que intente Escapar No va a librarse De la maldición Ahí Y el Deku gigante Me hace mucha gracia Esta escena Siempre me ha hecho Mucha gracia Y cuando Volvemos a la realidad Somos un pequeño Niño Deku Oh Pero que bien Se ve ahora Así da gusto Jugar Mira como se ríe Ahora si que tienes Buen aspecto Jejeje Jejeje Que graciosete Bueno pues nos dice Que nos vamos a quedar Con este aspecto Para siempre Pero Eso está por ver Ay Mira el hada Esta es Taya Como intenta Retenernos Para que no Persigamos a Skull Kid Hermana Pero Skull Kid Parece que solo Piensa en sí mismo Y no le importa Dejar atrás A la pequeña Taya Eh Skull Kid Espérame Aún estoy aquí Tael No puedes irte Sin mí Anda que también El hermano Que la deja ahí Tú Si no hubiera estado Contigo No me habría Separado de mi hermano La culpa es tuya Por venir a pegarnos Cabezazos Bien No te quedes ahí parado Niño Deku Haz algo ¿Por qué me miras De ese modo? ¿Qué pasa? Tengo monos en la cara ¿Quieres dejar de mirarme Y abrirme esa puerta? Por favor Venga Te lo pido una indefensa Jovencita Así que date prisa Oh Tael Me gustaría saber Si ese niño sabrá Cuidarse él solo Bueno Pues venga Vamos a hacer Lo que nos pide Taya Que es abrirle la puerta Eh Así es como Ataca Link Deku Venga Vamos para allá Abrimos la puerta En primer lugar Y vamos También podemos avanzar Así dando vueltas Ey Espérame No me dejes atrás Así que Respecto a lo de antes Lo siento Llévame contigo Por favor ¿Quieres saber más acerca De ese Skull Kid Que ha huido ¿Verdad? Bueno Tengo una ligera idea De a dónde puede ir Llévame contigo Y te ayudaré ¿Trato hecho? Por favor Venga Vale Ahora bien Seré tu compañera Por lo menos Hasta que cojamos A ese Skull Kid Mi nombre es Taya Así que Encantada de conocerte O lo que sea Ahora que tenemos Todo tan encarrilado Podemos dejar de Mariposear Y movernos Perdona Pero la única Que mariposea Eres tú Porque Por aquí No tenemos alas Si me doy cuenta De algo Pulsa El El botón Bueno Hacia la derecha De la cruceta Y te lo contaré Con suerte Te las arreglarás Si me ayuda Hasta entonces Ay que Que mona ella Que optimista Bueno Somos un niño de Q Y los niños de Q Pueden meterse aquí Dentro de las flores Las flores de Q Y Pluf Salir volando Vamos allá Hasta aquí enfrente Bueno Allá abajo Lo único que tenemos Son hierbas Y demás Si nos caemos Ahí tenemos Para subir Más flores de Q Y listo Vamos hacia aquí Y tenemos que llegar Hasta Esa puerta Que tenemos a la derecha Utilizándonos Bueno Utilizándonos No Sirviéndonos Mejor dicho De las flores de Q Vamos para allá Yapa Volando De flor en flor Vamos ahí Ajá Listo Volando Volando Y aquí Vamos a abrir Este cofre Ahí Patadita Y nos dan Nueces de Q Que las podemos Equipar Y lanzarlas Mientras sobrevolamos Al enemigo Bueno Aquí nos explican Cómo equiparnos Con un objeto Vamos al inventario De la pantalla táctil Lo podemos arrastrar Hasta aquí Y listo Bueno Nuestra siguiente flor de Q Está justo detrás De ese tronco De ahí Así que vamos A rodearlo Ahí lo tenemos Va Bastante justito El tiempo de vuelo Y de aquí Vamos a ir Hacia allá Y venga Venga Link Venga Venga Ahí está Ahí está Lo ves Puedes hacerlo Si lo intentas Cuando me veas Volar sobre gente U objetos Usa L Para mirarlos Fija el blanco Bueno Lo de siempre Nos explica Cómo fijar el blanco Para hablar con la gente O para Comprobar objetos Vamos allá Y volamos Y volamos hasta aquí Ya hemos llegado A la salida Vamos a mirar Este Extraño arbolillo Pero Tu aspecto actual Me recuerda De este árbol Parece oscuro Y deprimente Como si fuera Echarse a llorar En cualquier momento Qué triste La verdad es que sí Link de Q Tiene así los ojitos Como caídos Como si estuviera Tristón Vamos a salir Ya de esta zona Atravesamos Este camino De Raíces O ramas Retorcidas Y salimos Hasta esa especie De molino Encaramos mejor La pantallita Y vamos a subir Por la rampa Oh mira Es verdad Vamos a echar Un vistazo aquí Hola Soy una piedra Sheikah Siento que tu visita Es precipitada El viaje aún No ha comenzado Adelante Sal a ver mundo Y vive tu propia aventura Si necesitas ayuda Ven a verme Y te guiaré Esto es por si Nos quedamos atascados Y no sabemos Qué hacer en algún momento Pues las visitamos Y nos dan pistas Oh mira El vendedor de máscaras De la tienda de máscaras Te has encontrado Con un destino terrible ¿No? Talla se esconde Soy dueño De la máscara feliz He viajado lejos En busca de máscaras Durante mis viajes Un duende me robó Una máscara Muy importante En los bosques ¿Adivináis quién es? Así que estoy desesperado Y ahora Te he encontrado No pienses mal de mí Pero te he estado siguiendo Vaya Sé un modo De que recuperes Tu cuerpo habitual Si puedes recuperar El preciado objeto Que te fue robado Te devolveré A la normalidad Es decir Tenemos que recuperar La ocarina A cambio Todo lo que te pido Es que recuperes La preciada máscara Que me robó Ese duende ¿Qué? No es una tarea Muy simple Porque para alguien Como tú No debería ser Una tarea difícil Pero El único problema Es que soy un tipo Muy ocupado Y debo dejar Este lugar dentro De tres días Sí Eso no es porque Estés muy ocupado Eso es porque La luna Se estrella Si no Estaré muy agradecido Si me la traes de vuelta Antes de que se acabe Mi tiempo aquí Ja ja Pues sí Estarás bien Veo que eres joven Y que tienes Un tremendo coraje Estoy seguro De que la encontrarás Ah por cierto Mira un momento Hacia allí Hacia Bueno ahí nos van A indicar Lo de la piedra ¿Eh? Ves aquella piedra Tan rara Se la conoce Como la piedra Sheika Cuéntale tus problemas Y ella te guiará Si en algún momento Te hallas sin rumbo Pide la ayuda Que por cierto Esto no sale En el Bayoras Mask Originales Lo han puesto nuevo Aquí en esta Remasterización Entonces cuento contigo Lo de las piedras Estas De la ayuda También lo hicieron En el En el Ocarina of Time En la remasterización Para la 3DS Del Ocarina of Time Pues ahora Tenemos una misión Recuperar nuestra Ocarina De manos de Skull Kid Amanecer Del primer día Quedan 72 horas Para que la luna Se estrelle Sobre Termina Estamos En la ciudad De reloj Y aquí Empieza Nuestra aventura Como Link Deku Menuda sorpresa Pero si era el Vendedor de máscaras Del otro día Uy perdona Estaba pensando En voz alta Pero 3 días Incluso sin dormir No nos dará tiempo Con unas miserables 72 horas Vaya exigencias Bien No podemos quedarnos aquí Tenemos que ir a ver A la Granada Mira Tú quieres encontrar A Skull Kid ¿No? La Granada Sabrá donde se encuentra Ella lo sabe Todo Bueno Pues ella lo sabe Todo Entre tú Nos ataca Nos ataca Siendo 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 Un niño Deku Y bueno Ya hemos tenido Una primera toma De contacto Con Con el juego Así que Vamos a dejarlo En este punto Yo seguiré grabando Porque hay muchas cosas Que hacer Antes de que se nos acaben Estas 72 horas Estas primeras 72 horas Porque esto se va a ir Repitiendo varias veces Así que Héroes de la Trifuerza Espero que os haya gustado Que os pueda ser útil Y nos vemos en el siguiente episodio Recogiendo muchas cositas Así que Hasta luego